Hola a todos, saludándonos, aquí voy llegando al Estudio Sacramento a grabar la nueva cumbia de la Caguamita ya a grabarla, y mañana mismo tenemos la cita para grabar el video oficial, y aquí vengo a proponerle una propuesta bien chida y superba de las meras chidas aquí al compalais, aquí en el estudio espero que la acepte compalais ¿listo para grabar? ¿listo? mira, aquí estamos grabando video te tengo una propuesta chida ¿qué onda? esa cumbia le empezó a gustar a la gente, la compartieron se llama la cumbia de la Caguamita, ¿la viste más o menos? si, si, me la compieron si la grabamos, ahora en este momento mañana tengo la cita para grabar el video, pero ahí te va si la grabamos, ¿qué puedes hacer para que le guste a la gente? ¿qué puedo hacer? o sea, para que pegue como pegó la pizza a la bicicleta mira, yo pienso que el simple hecho de que estés grabando aquí y que yo te ayude ahí con la onda pues va a ser un éxito, es que pues ya, es más con las que te digo, ya has pegado un chorro con las ruedas que hemos hecho es más, creo que hasta te voy a cobrar más creo que te voy a empezar a cobrar más me cobraste 3 mil por la canción que la gente sepa aquí, yo les dije que te iba a hacer una propuesta a ver si la canción llega a pegar si la canción llega a funcionar que empiece a bla 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 que la gente que la empiecen a compartir más chingos si llega a funcionar te voy a dar 10 mil dólares por la canción pero con la condición de que si no funciona y si se queda en el olvido así no te doy los 3 mil y nada haz de cuenta que tú me la regalaste la canción si quieres aceptar porque va chido yo estoy seguro porque si hemos hecho un éxito hemos hecho 2 porque no podemos hacer 3, 4 y 5 las cundias están pegando tú sabes y esas cundias chistositas esas cundias con ritmo y toda esa cosa pega la gente le gusta bailar la gente quiere ambiente yo le voy a echar madrazos yo le voy a echar todo el alma todos los kilos voy a cuidar la producción más chingos y necesitan ni un ruidito ni nada bien masterizada bien mezclada si pegas a nada y me lleves y la canción está mero yo le tengo una fe que va a estar bien ya trabajé el fin de semana yo ya me quiero emborrachar voy a gastarme toda la lana con mis amigos voy a pistear voy a pistear voy a pistear la gente le gusta pistear le gusta mi paranda y yo ya te lo prometí si ya que estamos aquí el testigo si la canción jala y pega con que no me falle la racita si la canción pega yo le voy a dar 10 mil dólares al paletón no me falle porque con él hemos grabado aquí la pizza la bicicleta las enseñanzas cuáles más zapato neguchi exacto todas las equipas de Copalaya entonces han funcionado verdad y ya estas las estamos cuidando mucho más mejor cada día entonces si él hace el esfuerzo de meterle ahí buena mezcla buena masterización buena regulación todo y si lleva buen ritmo bien reguladito la voz con su efectito todo bien necesito dice a la gente le gusta y si pegan yo le voy a dar 10 mil al paletón para pintarlos a una pizza que volea se arma o no se arma si yo le entro compa porque yo se que mi charla va a jalar pero si no pega y se queda en el olvido yo no te voy a dar va a salir va a salir va a salir va a ser un fregazo yo siento que va a ser un fregazo mira y aquí está el parientón a ver a ver un pedacito aquí si prende o no prende ya ha podido ya ha podido a ver si un poquito tiene como vas a echar la comida ahí es que el ritmo está bueno ok a ver párate mira hay una cosa que también traemos el acordeón aquí está el acordeón no sabemos si le vamos a meter acordeón o teclados con este ritmo con la tuba o lo vamos a grabar aquí musicalmente ¿qué prefieres con? híjole a lo mejor una combinación de grabarlo en vivo con el sonido ese en vivo para que se oiga bien original original y le metemos el tecladito una parmesita de acordeón para que no pierda el estilo de la pizza de la bicicleta que lleva el acordeón y hicieron para la playa también ¿verdad? no, si jala ¿cómo va? ¿cómo va? ¿ahí? ¿es ahí? aquí ¿dónde? 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 no, no, no les mandamos un abrazo a todos esperen la nueva cumbia de la Caguamita le pusimos la cumbia de la Caguamita porque a la gente le gusta pistear la gente le gusta y pues nosotros vamos del barrio a Patzingán y así es como se llamaban las chelas se llamaban Caguamas a lo mejor en Argentina en Brasil en Chile en España por allá en otros lados a lo mejor así no se llama pero para que sepan es una bebida que se llama Caguama y pues nosotros le pusimos la cumbia de la Caguamita para todos los que les gusta pistear es especialmente para ellos pues ya ven que este esta cumbia lleva buen ambiente buen ritmo y la gente cada fin de semana cada party cada baile andan pisteando entonces queda la cumbia de la Caguamita por eso le decimos esperenla mañana grabamos el video oficial tenemos la cita a la una de la tarde empezamos a grabarla tres, cuatro días se suelta en todas las plataformas y en todos lados así que ya salió la cumbia de la Caguamita a ir a llevarla a todos los estados y a todos los lugares donde vamos a tocar la cumbia de la Caguamita también fiero para la playa un abrazo sigan esperando más cumbias porque vamos a grabar más cumbias aquí no nomás esa vamos a grabar otras dos a la cumbia de la Caguamita la cumbia de la Caguamita y la cumbia de la Caguamita